Pues si chicos ya terminó mi mantenimiento Por cierto ya saben que van a querer ustedes de sus skins, de las esencias Ya me imaginé, pues nunca te encontraron en directo lunar, si si si, iba por eso Pero que ni se preocupe Si, quiero ver que hay aquí, mira ya que terminó el mantenimiento, o sea que ya Pero igual seguiré esperándote, si Ya se abrieron las esencias, díganme que ya se abrieron Si, ya se abrieron las esencias Ah no me contó en la partida, la última, que triste, no me la contó No me salió nada, dice Rafa, no te preocupes Rafa Ahora dice, abrí las esencias en directo, vi de él ¿Cómo? ¿Las abro? Bien que los abro, voy A ver si te sale algo, voy a saber Está bonito Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Un, cinco Un, cinco Un, cinco Abre una de a diez, dice Música A ah, no le salió la galatera Mesa, la galatera Del coca, yo quería esa Chavas Yo quería en la bridge, la... ...Rango B, no quería esa Ah, chavas Jajaja, qué triste Yo quería esa Ay, muy pocas cosas, qué triste El viejo leviando, el pintor Y muy pocas cosas Ok, voy a abrirlos El cabezón Una Dos Tres Cuántas extencias me dijiste que tenías en total? Cuarenta y seis Cuatro No, no te preocupes Cinco No creo que me den nada Así que no espero realmente nada Madre, es que me estás dando No manches Que pedo Me muero Que pedo No manches No me esperaba nada Que pedo Pinche juego Te salió el oro No te jodas No Que culo Te salió el oro Por qué? No podes tener tanto jefe No, no, no podes tener tanto Te salió el oro Yo decía Esta a la última esencia A la última esencia Ni siquiera fue la última Ni siquiera fue la última Ni siquiera fue la última Te tengo esencias Yo tengo mala suerte Así que no me saldrán No se preocupen Vi la primera vez Que me salió una esencia Así O sea Que me salió algo así Otra ¿Qué? ¿Ahora qué? La verme Es en serio No esperaba nada Es en serio Viste Te dije Menos mal que te dije Gracias a mi vida Puedes irme Prestándote cuenta Les juro que yo no esperaba nada De esta esencia O sea Dos cosas Dos cosas O sea Buenas Ustedes vieron Yo no esperaba nada O sea Sinceramente Yo no esperaba nada Lo malo es que yo no tengo Ninguno de los Bueno Les juro Yo no me esperaba nada Si le estoy muy honesta Yo no esperaba nada De esta esencia No quería nada Y tampoco no esperaba nada Porque no me llamó Mucha la atención El crossover Bueno La nueva colaboración De De Esta Si Pues esta Pues a comprarse Pues a comprarse El Bambi Para verlo Es que nunca Nunca me imaginé Nada O sea Sinceramente Les digo muy honesta ¿Qué clase de chiste usaste? ¿Qué clase de chiste usaste? No lo sé No lo sé Y quiero que me lo digan Porque yo también No sé Ustedes vieron Vieron mis 46 Es esencia Y yo dije Va a ser basura 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 Y no me esperaba Esto Sinceramente Si Se siguen jugando Si Tienen hasta el 27 De hecho A ver ¿Qué me dio esta cosa? A ver Ok Grafitis Para variar Ok Me dio este Ah mira Me dieron 12 12 12 Más Este ya lo tenía Este no lo tenía ¿Por qué se ve así? Ok Nada Abrí 32 Ah Miren Hicieron cambios Oigan Sí es cierto Están haciendo cambios ¿Eso no lo había visto? Ok Cuando se llena Todo esto De grafitis Abrieron una nueva sección ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? No esperaba nada No esperaba nada Si les doy muy honesta No esperaba nada Prueba nada Partida Partida ¿De prueba? No sé cómo le llaman Bueno Esa es de prueba Me dieron esta cosa A ver Ah yo quería la galatea Pide Yo quería esta Yo quería justamente esta Para hacerle Pero no Miren Me quitó mi bar No siento A ver ¿Qué más me diste? A ver Chale Yo cuando no pido nada Ya no me dan Para que me cerrame la bocota A ver ¿Dónde está mi manche? Está borracha la galatea No está bonita Son visit Ah mira son visit Ah primero Es que me tocan visit Así Deseenme suerte Suerte Maxi Yo sé que te va a salir algo Esperemos que sí No tenés una tarjeta Para detener el personaje Por unos días No Me los gasté todos chicos Es que Como saben Vienen dos skins Que yo quiero Es la del Reaper Y la de la Rupert Entonces Pues traté de juntar Lo más que pude Pero si no me voy a esta No me alcanza Ojalá Entonces nada Me alcanzó para una cosa O una O una Y entonces Pues ya Valió Y por eso mismo Yo estaba haciendo el drama De que yo me iba a ir viviente Tiene un rato Porque pues la neta No me iba a alcanzar Para lo que yo quería Las dos cosas a la vez Ojalá Ojalá me salga algo Espero que sí Porque la verdad Yo sé que ustedes También se han esforzado Mucho en juntar Y pues ya vieron Yo la verdad Yo no esperaba nada O sea Siendo muy honesta Yo no esperaba nada No sé si esta parte del directo Guardarla Y robarle parte del directo A Haku Y que me la preste Para subirle al canal Porque es la primera vez Que me sale en la escena O sea Durante el directo O sea La primera vez que me sale Y es como que raro Me das permiso Haku De robarse parte De la sección del video Haku Chale Ya se enojó Haku Hazme caso Y no me ignores A ver Haku Se te huyó Se te huyó Bájale tonito A tu audio Please Haku Dame un segundo Pero yo te dejo Que le robes esa parte Miren Arruinando amistades Lo siento Juguemos custom Pero es que no tengo cazador O sea Yo no tengo cazador A ver Y lo que te iba a decir No tengo más que felicitarte amor Por las cosas que tuve Me dan chance Yo tiré de 33 esencia Y no me salió nada Pero no me salió Me ¿Me das permiso De jalar este pedazo Del directo Para mostrarlo en mi canal? Porque la primera vez Que me jale algo así En directo Entonces no sé Esperen Voy entrando No pasa nada ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir al Tu canal? No, 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 no Esta parte del directo Donde yo abrí las esencias Voy a guardarla O sea Se va a quedar en tu canal Pero lo voy a jalar después Al video A mi canal Para subirlo Porque yo la verdad La primera vez Comenzar Usalo Vas a ver Usalo Sí, sí, sí Usalo 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 Chale Yo no esperaba nada Qué triste Cuando no esperas nada Tómela Cuando más esperas No te dan nada Qué triste Vida Tengo una tarjeta Y jugamos Es que no tengo tarjetas Chicos Es que es la cuestión No tengo ninguna Ni de sobreviviente Ni de cazadores ¿Por qué? Porque me las gasté todas Para juntar por mis Mis skins Pero ya no me alcanza O sea No alcanzo a llegar a la A las skins Que yo quiero Las dos O sea Tengo O tengo una O tengo una No me alcanza para las dos Qué triste Pero es cierto A ver Venme en segundo Déjame checar esto A ver amor Venme en leyenda Por favor Porque estoy sacando Lo que dejé Felicidades Vida Me dieron ganas De matarte Y destriparte De hacerte sufrir Es mi objetivo No Y no parar nunca ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Dice Fabricio No No me maten Fabricio 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 Yo tenía Yo tenía 32 Tampoco me salí Pero no importa Son fragmentos Al fin y al cabo Son fragmentos Que estoy juntando Para alguna Aquí indecente No me maten Si yo estoy juntando Así voy a tener Por favor Asegurada Yo qué culpa tengo No hice nada Ustedes vieron Yo la neta No me esperaba nada Qué triste Porque no me gusta Abrir mis esencias Chale Uno le quito Las ganas De abrir esencias Chale Qué triste Ya no vuelvo A abrir esencias Eso también Eso también Es cierto Cuando a alguien Le salen muchas cosas Y se hace odiar Y ya digo Un punto Que no tiene ganas Para abrir esencias Si De hecho Pobrecito No chicos Felicitenlo No se nace Felicitenlo Entonces por eso chicos No es por grosería Ni nada Pero no tengo Pero bueno Se las por hago aquí Para que lo vean Eso se le llama Miren Yo te felicito Miren Ajá Ese es el mío Perdón En serio Lo siento chicos Es que no Lo toman a mal Pero no tengo Para cambiar nada ¿Dónde está el médico Bombi? No te sientas Chale Aquí está el Bombi No te sientas mal La verdad Tienes que Estar feliz O sea Es lindo Que te toquen Estas ya Aquí está el acceso No te sientas 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 Estamos todos felices En adecuada Claro que no había Eché nada No sé Lo siento A ver chicos Déjenme pongo Esto en pausa Porque los botones Mira El electricista Quiero que Me den una skin Que sea literalmente La camisa Que sea roja Quiero un A ver Así se ve En gráficos altos Así se ve De skin En gráficos altos A ver Vamos a buscar Un boxito Que está paradito Y encima Dos skins No sé No siento Yo qué culpa Tengo Reclama la identity Yo qué culpa Tengo Qué culpa Tengo Yo Reclama la identity Pues sí No digo Yo Yo qué culpa Tengo Felicidades 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 No sufras Chale Tengo que estar Feliz Madre Está muy Bien Qué les digo Y en serio Yo no esperaba Nada Si lo soy Muy honesta Yo ni siquiera Estaba buscando Nada Me hacen sentir mal Sí De hecho Me hacen sentir mal No es mala onda Hola Soy nuevo Hola Por eso Les digo Por eso Les digo No sean así O sea La verdad Está bonito Que te hayan tocado O sea Y que eso se devuelve Yo me alegro Por Videl Yo me alegro Por Videl Aparte Me alegro Porque también Tengo su cuenta Y la puedo O sea Mujajaja Mientras más Esquilen Tóquen más A ganar Bienvenido Por dos Pero La bruja de vida Y ganando Su skin de Cuba No nada Ay en serio Ya me odian tanto Como si yo tuviera La culpa Como si tuviera Un trato con Identity No sé Qué pedo Yo no tengo La culpa Para mí Que hiciste Un pacto Con esos chinos Ay sí Claro Como si hiciera Los pactos Con esos güeyes No manches Si fuera así La neta yo hubiera tenido Todas las skins Que yo quería Sobre todo La galatea Cuando salió En su momento Yo quería esa skin Siendo honesta Era la skin Que yo más quería Fueron tres Creo No solamente Fueron dos En Ocho mil Setecientos Cuarenta y ocho Fragmentos Chale No llego Todavía A una skin oro Chale Yo que muy Botcito Yo no quería Eso Si llego A un accesorio oro Pero no llego A una skin Así que Voy a guardar eso Por las dudas Me pinte Comprarme La guadaña Del Reaper Chale No sé usar este Güey Qué triste Oye Me salió La galatea De carrera Esa es la que yo quería Esa es la que yo quería Esa justamente Era la que Fíjense Yo quería La del COA Del año pasado La del Prospector Prospector Chéquense Ni siquiera Es una skin Ni nada Ni nada A mi me salió La galatea Pero la otra La fea Si a mi también Me salió Esa misma fea La que es solamente Un recoloreo Esperen Abriré las esencias Limpa Acá Quente de permiso Cuánto No Pues es Es muy honesta No es como que Bien Yo no esperaba Nada Sinceramente Para 46 esencias La verdad Yo no esperaba Nadie Solamente Esperaba Acuérdate Todas las repetidas Pero bueno Y por eso Mismo No abro Mis esencias Porque siento feo Ni con ellas Con mis amigas Ni siquiera Con Haku Las abro Si no Pregúntan Ya siento feo Abrir mis esencias Juguemos Justo Después de eso Recomendación Ciertos De brujo Y también Te tocó No me acuerdo Te tocó Que estabas puteando Porque te ve Tocó De aquí morada Si porque yo no quería nada Fue lo mismo Que pasa aquí Cuando no pido nada Me tocan las cosas Ah Quiero algo Y no te da nada Maldita identidad ¿Quién te entiende? En serio Yo no quiero nada Y te dan cosas Ahora si te doy Botcito Lo importante Es que Lo importante Es que no te bajas Las monoguacillas De esta temporada Si pero la cosa Que no es esa Mira vida La de ti te tocó Es que Mira Me dieron la S De banderojo Si de hecho Yo quería Esa de prospector Que también se me gustaba O la del mercenario Pero yo iba más Por la del mercenario Porque mi suerte No creía Que me fuera a tocar A ver Sinceramente Hola The Gamer P.D.T.R Oli Entonces pues si Como a todas Bienvenido Un saludo para vos Gracias por venir The Gamer P.D.R Pues yo no sé Cómo ven el accesorio ¿Les gusta o no Les gusta el accesorio? Ya que estamos En tiempo de carreras Pregunta existencial ¿Les gusta el accesorio Del Bambi? ¿O no les gusta? A mí no sé No sé qué decir ¿Qué les digo? Entiendete Es que ¿Perdón, no estaba Prestando atención Pregunta y su intención Si me gusta de qué? Chale No tengo No tengo motes Chale No muero Yo no quiero abrir Yo no quiero abrir Esencias Me dijeron Abre todas las esencias A ver qué te sale Yo las abrí Así que a mí no me reclamen A mí me dijeron Ábrelas O sea A mí no me pueden reclamar Nada porque Yo no tuve la culpa ¿Están de acuerdo? Así que yo no tengo La culpa Todo el spam que quieran Lo pueden hacer En nuestro Discord Tienen su espacio Para promocionar Sus canales Y todo Y todo eso Yo les dije Es una galatea Y está por la puerta Yo quiero la puerta Oye Hugo A ver que lo ve Tus canales Oh está bonito Yo quería ver La galáctea Yo también quería Hacer carreritas Qué triste Quiero hacer Quiero hacer carreras De viciadas A mí me salió El cufo asqueroso Ese del electricista Yo quería hacer Carreras de viciadas A ver A ver Quiero ver A ver Yo también quiero acercarme A ver 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 Yo también quería esa Está buena esa skin De la galatea Yo también quería esa skin Ni siquiera pedía nada ¿Qué te hice? Chalm Pues trae algo mejor La S Ay Es que suelta a casa Ay Miren tu tía racista A ver A ver A ver A ver Está genial Yo quiero seducir Aunque no me guste ese personaje A ver Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto No te muevas No te muevas Porfa Quédate quieto No te muevas Se burro La gana Se invade Ya se ha ganado Ya se ha ganado un jueguito Si ganan Pierden No ganan Ay Ayura No te vayas Ven acá No entendí Apágate Que voy detrás de ti Ay No manches Eso pasa Nunca te voy a cansar Chalen Aunque le rindan las cosas Ahí está tu pelota Estás corriendo Y la ciega Pobrecita la ciega No ve nada Ven acá Ah Que se Ah Sí Carradita Está en tu carro Yendo el mío Sale Se chocó Se chocó El carro El carro Ella en su carro Y nosotros En el nuestro A ver Por inválida Ay Qué triste A ver Ya se queda quieto Quiero verla La ve tú No Galapel No Galaterra Esa A ver Galapelra Quieres quieta Quiero verte A la madre No Espérate La cosita Bonita Cómo queda La silla de ruedas Así Ay Qué triste Chalo Cuando yo entiendo De decir Quiero todas las cosas Que quieras Chalo No esperaba Fragmentos Y no me dio Fragmentos Señal Un típico Tiene un casco Como en el meteoro Sí De hecho De hecho De hecho De hecho Me da mucho Mucho Perdido La volvieron a atropellar La volvieron a atropellar Espera 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 Te ayudo a levantarte Ven A ver A ver Embriégate Algunos pueden tomar Pero yo prefiero Galatas Galatas pueden andar Pero esta Alte La va a atropellar Atropellar Ya Me tocó Grafitis Ay Yo quería Grafitis Es que no me va a ir No me va a ir Yo tengo toda la colección Ya completa Es el rayo Macuila Una galactía Por cierto Gracias por quitarme El daño Profección A ver Bater Cante para nosotros Haku A ver A ver Quédate quieto Un toque A ver Sí A ver A ver Bater Ah Mamadre Cante para nosotros Haku ¿Qué cosa? ¿Cuál quieren? Es que yo no sé ¿Cuál quieren? Ay Tito Borracho Te invito A vida Galatas Fue De Nandar Pero Esta El tren La va A atropellar A atropellar Pérame Pérame Muñequitos Y poder contar Denle en seguro Oh Oh por Dios No Mintí inestencia Sin nada Qué miedo Lo siento Chico Capa de decir Yo esperaba Que les toque Ahora algo Sinceramente Aunque no creo Que la No sé Cuando termino La temporada Esa verdad Así que tienen A lo mejor Un poquito Más de tiempo A lo mejor No sé Así que No sé No sé Ya No sé Estamos No sé No sé Ay, lo siento se me cayó, creo que es la llamada Creo Ay, oye por qué tanto odio Digo yo por qué tanto Ay, por qué yo Pero yo no hice nada No juro por diagito que no hice nada Uy, mocos Uy, no está demasiado cerca No juro por diagito que no hice nada Conseguí grafitis Ya ven lo que me tocó Espérenme chicos porque tengo demasiado Mensaje Y Haku no entra llamada Así que no sé qué pasó con Haku No, güey A ver, hago un resumen Ok, ok, ok No Deja de torturarme no hice nada, gracias Ay, no, 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 no Calle, 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 calle Rafiti, visita, violinista, skin, alatea y viejo lesión Listo Listo Me tocó un skin Me tocó el skin que tú quieres La de una galatea No, 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 no No, es que literalmente no te escuchaba Yo llevo un buen rato hablándote No, no sé si está Porque los están colgando Y no sé por qué Pero no A ver chicos, si tienen los tronos No, bien, 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 bien A ver Jaco, ¿se me escuchó o no? Yo no Bueno, terminé la partida Sí, ya vamos a acabarlo No, no sé cuál es esa canción Me dice que cante esa canción Pero no sé cuál es No suena así Quítense No suena así Hola Kray A ver Corra, 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 corra Porque a mí Dice de ver por otra que no el váter no me Haco que canta nico 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 Hice todo lo posible para que no lo matara Tengo una pregunta para jugar el modo C9 ¿Cuál es ese? Hola Karen y Javier le tocó la skin del lobo La nube y la de la bum No sale nada No sale todavía Pero si no hice el búho conmigo ¿Por qué me aralentizas? No sé lo que usé Ni me preguntes 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 ¿Verdad? ¿Se necesita jugar en team? ¿Podés jugar en team? O sea, podés jugar C9 No te espero por parte Nunca Ya me di cuenta Acá Por lo general no duro el resto de la partida Así que no la llevo Qué triste Cuando ya te resignas Que no duras en la partida Porque te mueres y ya te llevas una win Y te llevas una win donde te van a matar Madre que viene San Pedro Me va a llevar a San Pedro No, no Termina de abrir la puerta Porque he tratado de jugar en team Y no puedo No 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 No, mi cieguita, mi cieguita, mi cieguita No me importa Si no, la dejas ir a la cieguis No me importa, yo voy por la silla Deja que ella se vaya Tiene detención y se cura Vamos cieguis, tú vete Vamos cieguis, no me importa Yo sé que todos me quieren matar Vale, siéntame Vete cieguis No, deja la cieguita Chale, ya he visto la satisfacción por lo menos un rato de que me maten Están usando la psicología de Martín Vidal Ya me di cuenta Están usando la psicología de Martín Si, pero es así No me ha divertido matar a los otros que matarte a vos No Está bueno Pues yo no, yo no esperaba nada Ya no voy a morir No me importa, no pasa nada Midnight Chicos, soy Luna, usaré esta cuenta ya que estoy viviendo una cosita Dale, me probé Adiós 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 Adiós